Hola, chicos y chicas. Hoy vamos a darle un poquito al coco. Como ya somos unos expertos, vamos a recordar rápidamente algunas cosas importantes. Recordar tener lápiz, hoja y una goma para borrar. Sentarnos en una postura correcta. Recordar que así no. Y escuchar atentamente para no perder detalle. El profesor va a leer la pregunta y la repetirá tres veces. Tú tendrás que escuchar atentamente. Cuando sepas el resultado y lo hayas calculado en tu cabeza, lo escribirás en la hoja donde poner la respuesta. Y en la hoja también tienes un rincón donde puedes hacer dibujos y operaciones que te ayuden a averiguar la respuesta. Ahora, como siempre, vamos a hacer un ejemplo. Recordad, primero escuchar y después pensar. En el aula hay 18 alumnos. 12 son niños y el resto son niñas. ¿Cuántas niñas hay? Repito. En el aula hay 18 alumnos. 12 son niños y el resto niñas. ¿Cuántas niñas hay? Por último, en el aula hay 18 alumnos. 12 son niños y el resto niñas. ¿Cuántas niñas hay? Calculo, o bien con la mente o bien haciendo operaciones en nuestro rincón. Cuando lo tenemos, escribimos el resultado. ¿Y dónde lo escribiremos? Ya lo sabemos, en nuestra hoja de respuestas. La respuesta a nuestra pregunta es 6 niñas. ¿Por qué? Tenemos 18 alumnos. Unos poquitos serán niños, 12. Y otros poquitos serán niñas. 18 menos 12 nos da 6. Tendremos 6 niñas. Ahora ya sabéis que os toca a vosotros. Muy concentrados que comenzamos. Primera pregunta. En el parque han plantado 23 árboles. Sabemos que 10 son castaños. El resto son olmos. ¿Cuántos olmos hay? Repito. En el parque han plantado 23 árboles. Sabemos que 10 son castaños. El resto, olmos. ¿Cuántos son olmos? Y por último. En el parque han plantado 23 árboles. Sabemos que 10 son castaños. El resto, olmos. ¿Cuántos son olmos? Lo calculo y cuando tenga la respuesta, la escribo en mi papel. Segunda pregunta. Segunda pregunta. En el libro que me estoy leyendo hay 28 dibujos. ¿Cuántos? De ellos, 14 son de color. ¿Cuántos estarán pintados en blanco y negro? ¿Cuántos estarán pintados en blanco y negro? ¿Cuántos estarán pintados en blanco y negro? Y por último. En el libro que me estoy leyendo hay 28 dibujos. De ellos, 14 son a color y los demás en blanco y negro. ¿Cuántos estarán pintados en blanco y negro? Tercera pregunta. ¿Cuántas bolas rojas tendré en la bolsa si en total tengo 17? De ellas, 10 son negras y el resto rojas. Y por último. ¿Cuántas bolas rojas? ¿Tendré en la bolsa si en total tengo 17? ¿De ellas, 10 son negras y el resto rojas? Lo pienso y escribo la respuesta. Última pregunta. Para llegar a casa de mi abuela, tengo que andar 19 kilómetros. Si ya he caminado 13, ¿cuántos kilómetros me quedan para llegar? Repito. Para llegar a casa de mi abuela, tengo que andar 19 kilómetros. Si ya he caminado 13, ¿cuántos kilómetros me quedan para llegar? Para llegar a casa de mi abuela, tengo que andar 19 kilómetros. Si ya he caminado 13, ¿cuántos kilómetros me quedan para llegar? Escribimos el resultado y a por las respuestas. Bueno, chicas y chicos, ahora ya llega el momento de corregir. Si lo hemos tenido bien, ya sabéis, pues fenomenal. Y si nos hemos equivocado, pues tampoco pasa nada. Pensad lo que siempre os decimos. ¿Cómo se aprende? Pues haciéndolo solitos, esforzándonos y en algunas ocasiones equivocándonos. De los errores siempre se aprende. ¿Vale? Así que fenomenal. Estamos muy orgullosas. Así se hace.